Hola a todos, hoy os queremos enseñar nuestras escuadras de encuadernación redondeadas. Con ellas vamos a poder forrar las esquinas redondas y conseguir un acabado perfecto. Como pasa con muchos de nuestros productos, las tenemos disponibles tanto en rosa como en turquesa, para que podáis elegir la que más os gusta. Estas escuadras son el complemento perfecto para nuestro set de reglas de encuadernación, que además, como viene con este estuche, podemos guardar todas las herramientas en el mismo lugar. Tenemos un vídeo en nuestro canal en el que os enseñamos cómo se usa este set. Podéis verlo clicando en la esquina superior o en el enlace que os vamos a dejar en la cajita de información. Hay dos escuadras porque cada una de ellas tiene un tamaño diferente. Una para una curva de media pulgada y otra para curvas de un cuarto de pulgada. Hemos elegido estas medidas porque se corresponden con las de la Corner Chomper turquesa, que son unas medidas que ya están muy estandarizadas. Vamos a pasar a la acción y vamos a ver cómo se usan. Nosotros ya tenemos listos nuestros materiales y vamos a usar la escuadra de media pulgada. Para hacer este tipo de esquinas, os recomendamos utilizar una tela, una antenina, algo de un material que sea un poco maleable. Así obtendremos un mejor resultado. Lo primero que vamos a hacer es redondear las esquinas con nuestra Corner Chomper, utilizando el lado de media pulgada. Ahora vamos a colocar el cartón sobre nuestra antenina, utilizando la escuadra como referencia para saber cuánto margen debemos dejar. Podemos hacer una marca con el lápiz para que nos sirva como guía a la hora de pegar el cartón. En este caso vamos a utilizar cola block porque es un poquito más rápida. Nos podemos ayudar de una plegadera para que quede totalmente liso. Ahora vamos a marcar las esquinas con la escuadra. Con un lápiz marcamos las muescas de la regla. Esto que estamos marcando es la parte que vamos a cortar. Es algo aproximado, por lo que no hace falta que seamos súper precisos. Lo que conseguimos con esto es eliminar el sobrante de tela para que la esquina no quede abultada. Ahora que ya tenemos las dos esquinas cortadas, lo que vamos a hacer es pegarlo. Empezamos por los laterales. Con un poco de paciencia vamos pegando los piquitos de la esquina uno a uno. Lo que queremos es que la esquina quede lo más lisa posible y para ello nos podemos ayudar de una plegadera. Para que sea mucho más sencillo. Y este es el resultado final. Como veis hemos conseguido una esquina con un acabado profesional. Esperamos que os haya servido de ayuda. Como siempre si tenéis alguna duda nos la podéis dejar en los comentarios y charlamos por ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo.